Yo he venido el año pasado, creo que viene una vez, es la segunda. ¿Y qué te parece la propuesta de pescados? Que mejor así puedo comer pescados más seguidos. Sí, pensé que hoy iba a haber de frutas también. He venido, una vez compramos con mis amigas un bolsón de esos que te vendían, con variedades de verduras. Yo ahora voy a comprar merluza y pejerrey. Y me estaba enterando que hay verduras, hay frutas y hay hojas verdes. Sí, lo juro. Que yo no sabía qué días eran. Y acá me estoy enterando con la gente que está hablando y me está diciendo de todo esto. Pero de todas maneras, está bien. Yo lo veo bien. Y a mí que me gustan tanto los pescados, así que... Ya he venido a buscar el bolsón. El bolsón de verduras. Pero me súper interesa. ¿Qué te parece la propuesta? Muy buena, muy accesible, muy económico y de muy buena calidad. ¿Qué te parece la propuesta?